quien el chat mire primero durante la transmisión en vivo en el chat pueden ustedes ver al final del chat claro una tres símbolos una carita feliz si la estamos viendo después podemos ver a mano derecha otro cuadrito que es una un cuadrito con el signo de dinero y otro cuadrito más que se crear una encuesta entonces aquí vamos a ir activando poco pronto también las encuestas pero me voy a centrar aquí en el cuadrito de medio que significa este cuadrito es obligatorio para un suscriptor de claro directo mx del canal no es voluntario este cuadrito de en medio es voluntario entonces si yo le doy clic ahí me va a aparecer las opciones para apoyar claro directo mx muestra tu apoyo a claro directo mx son aportaciones económicas una es mandando un súper stick que es un súper estilo un súper sticker bueno pues son imágenes animadas que alguien puede escoger del de una enorme lista que hay ahí ya lo ven en súper sticker ahí están no y entonces este puedo utilizar este bonito verde que es una pera no una pera deportiva y luego están unos este hipopótamos unos gatitos luego no sé qué es bueno son varios ahí este luego un limón es un limón al que sigue un limón y luego este varios más no varios más de stickers y ahí va la lista no unas frutas caritas en fin seleccionó una y quiero apoyar la selección o la compro y ese ese dinero y luego nos hace llegar una parte de ese dinero hay de 15 pesos de 19 pesos de 20 pesos todo sirve todo ayuda luego otra forma es el super chat qué es el super chat aquí queda este este marcado no y ustedes pueden escoger un super chat desde 10 pesos 20 pesos 50 pesos 100 pesos 200 pesos 500 pesos y así no hasta 5 mil pesos hay verdad hasta 5 mil pesos en el más alto bueno pero yo puedo participar con 10 pesos con 20 pesos con 50 pesos los compro ese super chat y participo comprar y enviar y vámonos no ya apoyé a claro directo mx y está esta opción de hacer miembros del canal esta va a estar muy interesante porque es adquirir una especie de bueno es una especie es una suscripción al canal claro directo mx entonces hay tres niveles fan super fan y fan claro directo entonces para quienes fan ya adquirió este nivel de suscripción 29 mil 29 mil 29 pesos al mes vale la suscripción y entonces tiene prioridad para que leamos sus mensajes durante la transmisión luego un super fan que le cuesta 99 pesos al mes además de que leemos de manera anticipada sus mensajes tiene acceso anticipado a vídeos nuevos menciones a los miembros actualizaciones de fotos y estados vídeos exclusivos y emisiones en directo exclusivas aquí es la es la información y lo que estamos ya por a punto de ofrecer en cuanto ya tengamos un número que me imagino será a partir de 5 con 5 integrantes de super fan comenzaremos para esos 5 hacer transmisiones especiales y solamente quienes estén en este nivel de suscripción van a tener acceso a esas transmisiones que serán transmisiones que ya les iremos anunciando y ya el fan claro directo que es el que es este el más completo pues tiene todos los accesos de manera exclusiva contacto en las redes sociales y ellos iban a tener acceso a las transmisiones a un día a la semana un día a la semana que va a ser por muy probablemente los miércoles las transmisiones nocturnas de roberto díaz guerrero en vivo serán exclusivamente para estos miembros y solamente ellos van a poder hacer sus solamente ellos van a poder ver la transmisión y vamos a responder todos los mensajes que me tengan todos todos los mensajes que me tengan eventualmente lo que vamos a buscar es que durante el programa pueda yo incluso hablar con ustedes no solamente escribir sino hablar con ustedes que me puedan mandar un que podamos hacer un enlace que podamos y participar en el en el programa les late bueno ahí están nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo nos estuvieron preguntando mucho hazla promueve otras formas de que podamos participar bueno pues aquí están aquí están ya y nos han preguntado de otras formas los vamos a implementar también pronto para que quien así lo quiera se los vamos a agradecer muchas gracias